Música Estamos desarrollando la primera clínica para arbitraje, es el módulo 1 que estamos llevando a cabo hoy, con motivo de poder hacer crecer no solo nuestra federación y la competición, sino que también haya más gente interesada en el deporte, que puedan venir y conocerlo y ayudarnos a crecer juntos. Son cuatro módulos para poder alcanzar el nivel básico. El siguiente fin de semana tenemos un encuentro con Guatemala, entonces los árbitros de Guatemala van a venir a capacitar también a estos participantes, es verdad que tenemos hoy a estos asistentes, los van a seguir capacitando, ya que hay árbitros de Guatemala que han participado en mundiales de flag fútbol, y además de eso van a tener la práctica, ya que como va a haber encuentro entre selección de Guatemala, El Salvador y un club de El Salvador y un club de Guatemala, ellos van a poder también llevar esto a la práctica, arbitrar y poder conocer mejor esto en cómo se lleva a cabo en un juego. Empezamos el año trabajando con todo como siempre para poder seguir haciendo crecer la federación, los equipos y que seamos más en esta familia.